un día bienvenidos a huerto luyen mi nombre es walter y hoy les traigo un vídeo sobre el calendario de siembra para otoño invierno espero que les sirva me olvidaba ese calendario de siembra para el hemisferio sur así que espero que les sirva y disfruten del vídeo este calendario de siembra es publicado en la página oficial del INTA para los que no saben quién es el INTA este es el instituto nacional de tecnología agropecuaria es un organismo estatal dependiente del ministerio de agroindustria de la nación desde su creación en 1956 se dedicó al desarrollo de investigaciones tecnológicas en las cadenas de valor y desarrollo sustentable en las zonas rurales sobre algunas de las cosas además nos facilita de estos calendarios de siembra dentro de nuestro calendario de siembra podemos dividir dos grupos el primero está integrado por el brócoli que se siembra cada 50 centímetros la escarola que se siembra cada 20 centímetros la espinaca cada 15 el puerro cada 15 centímetros también y el repollo cada 40 centímetros este primer grupo de siembra de otoño invierno se van a realizar almacios y lo vamos a encuadrar dentro de este tipo de cultivos primero hay que hacer almacios para luego realizar el trasplante dentro del segundo grupo de siembra de otoño invierno tenemos al ajo que se siembra cada 15 centímetros las arvejas cada 40 la cebolla cada 10 centímetros la coliflor cada 50 centímetros cada 50 centímetros las abas cada 30 y la radicheta cada 10 centímetros el segundo grupo de siembra del calendario otoño invierno vamos a encuadrarlos dentro de los cultivos que se realiza siembra directa si bien necesita cuidados se puede realizar la siembra directa eso para tenerlo en cuenta bueno esto es una guía que nos ofrece el INTA y podemos acceder desde la web para los que vivimos en el hemisferio sur no es de mucha utilidad así que hay que aprovechar lo que nos ofrece el instituto nacional de tecnología por pecuaria bueno eso ha sido todo el vídeo si estás pensando en comenzar una huerta espero que te sirva la información que te di y bueno cualquier cosa en la descripción del vídeo puedes ingresar mi canal y ver el resto de los vídeos